José Luis Fantiño, el popular Luisito de torneos JA Yoga Bonito, que ha empezado a organizar en dos campeonatos importantes de la capital de la república, en Villa del Río y en Villa Andrea. En Villa Andrea empezó con siete grandes partidos, hombre. Felicitaciones por esos equipos. Gracias, profe. Gracias a ustedes por estar acá. Primero que todo, yo es mediante, pues, a pesar de la lluvia, tuvimos la participación de equipos masculinos, de equipos femeninos, categorías menores, juvenil, infantil. Entonces, pues, estamos apoyando el evento deportivo, los salonistas, los deportistas. Y, pues, iniciamos con dos torneos de fútbol de salón. Se va a llevar a cabo el de Villa Andrea y el de Villa del Río. Recordemos, en Villa Andrea, ¿con cuántas categorías está empezando el campeonato? Tenemos cuatro categorías. Categoría infantil, categoría juvenil y categoría única y femenina. ¿En cuántas canchas se va a jugar? Se va a jugar solamente en este campo, las cuatro categorías. Tenemos el torneo también en Villa del Río, que también se va a llevar a cabo el otro fin de semana. Categoría femenina y categoría masculina. ¿Cuál va a ser la premiación? Premiación en efectivo para las categorías mayores, categoría único femenino, categoría masculino única. Premiación en efectivo, de acuerdo a los equipos participantes. Para la infantil tenemos uniformes completos a ETA, si nos llegan los equipos participantes. Y para juvenil también tenemos remisión en efectivo. ¿Tiene el respaldo de grandes empresas patrocinadoras? Recuerden, ¿quiénes son? Tenemos el respaldo de TUSA, uniformes TUSA. Tenemos el respaldo de SAETA. Tenemos el respaldo también de uniformes Río. Y también tenemos el respaldo de varios patrocinadores que nos apoyan con los del torneo. Dentro de esos patrocinadores vimos hoy uno como chiquarría, la cotorrería que ganó el último partido, ¿no? Sí, sí, señor. Está dentro de los patrocinadores del torneo. Nos está apoyando con los implementos deportivos. Entonces, pues ahí estamos trabajando con él. ¿Y lógicamente contando con el apoyo de la Junta de Acción Comunal, del Comité de Deportes? Sí, señor. Comité de Deportes acá de Villa Andrea, con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de Julián Ávila. Pues que hicimos como el esfuerzo para poder tener los escenarios y poder culminar el torneo. Entonces, el mejor de los éxitos y que este campeonato le salga muy bien. Listo, profe. Muchas gracias de emisiones. Bueno, este es Panorama Sport. Este es Panorama Sport. Sencillamente hacemos la diferencia desde la localidad octava de Kennedy. Cancha de Villa Andrea. Panorama Sport. Sencillamente hacemos la diferencia con uniformes Tusa. Tusa somos parte de tu equipo.